Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para lecturas de amor. Empezamos el mes de febrero a hacer el Zodíaco y empezamos en el orden que están. Así que arrancamos con el primer signo que es Aries. Como siempre, te recuerdo, Aries, que esto es lectura colectiva no personal. Que personal es cuando tú te haces una lectura personal y la carta te está captando solo a ti. Pero en este caso estamos captando un grupo. Por lo tanto, tú debes usar tu inteligencia, tu intuición para poder discernir cómo ubicar lo que yo estoy leyendo en forma generalizada en tu historia personal. Porque aunque estés en este grupo, que no todos van a estar, cada uno vive la energía a su modo. Vamos a decir, a su modo personal y único. Es decir, con historias distintas, personajes distintos. Si no te encuentras en esta lectura, puede que eso suceda, puede que sí. No todos van a estar aquí porque captamos un grupo por vez. Vas al canal, sección videos, y te fijas allí hacia atrás lecturas tuyas. Puedes estar en cualquiera, ya que esto es tarot evolutivo, energía cuántica. Y esto significa que esta energía, cada uno la maneja a su velocidad y a su forma. También busca tu ascendente y tu luna. Y esta lectura, a su vez, les va a servir a otros signos que tengan ascendente y luna en Aries. Bueno, acá hablamos de amor y afectos. No exclusivamente temas de pareja, sino amores en general. Puede abarcar la pareja, pero puede abarcar otros temas. Si a ti te interesa, yo tengo un canal que es exclusivo para temas de parejas. Alma gemela, persona especial, etc. Si no lo conoces, vas aquí abajo en los comentarios, me pides y yo te dejo el link. Bueno, vamos a ver qué dice. Mira, aquí tenemos el colgado. Me dice que te sientes como atado o atada en este periodo. Te vas a sentir un tiempo más. Como que no tienes posibilidades de encontrar un amor. Tal vez porque estés muy ocupada con algunas cosas, porque no le estés dando mucho corte. El amor no viene a golpear a tu puerta, ¿no? Simplemente nos encontramos con él en algún lugar. Hay que salir, está en el mundo. Bueno, tal vez este momento es difícil. Las salidas no se están dando mucho. Tú no tienes ninguna actividad en donde puedas conocer personas. Es posible. Y sientas que se te hace difícil. Pero bueno, vamos a ver, nada es imposible. También puede ser que te estés sintiendo así en cuanto a otras relaciones. Que no estés pudiendo conectar, no estés pudiendo llevar a cabo lo que te gustaría, con personas queridas que aprecias. Bueno, es propio del momento, Aries. Pero esto ya pasará. Vamos a ver, aquí está la recomendación. La recomendación no es nunca un decreto, pero habría que tenerlo en cuenta. Porque si te lo recomienda la carta, que capta la energía universal, sería lo mejor para que saques el mejor provecho de esta lectura. Me dice que te tienes que planificar un poco. Estás dejando que las cosas vayan, marchen. Y en cuanto a los sentimientos, o relacionarte con personas queridas, te tienes que mover tú. Eso me dice. Bien, aquí entonces tenemos lo que viene del año pasado hasta ahora. Bien. Aquí la carta del mundo nos dice que estuviste cerrando algunos ciclos. Algunos ciclos que pueden tener que ver con relaciones que dejaste atrás, personas que dejaste atrás. Que pueden ser todo tipo de cosas. Porque pueden ser relaciones que no te servían, relaciones que no te hacían feliz. Y cortaste con alguna relación o con alguna ilusión que tenías sobre alguna relación. Y te encerraste en ti mismo, en ti misma, ¿ves? Aquí te encerraste en ti, el ermitaño. Vamos a ver lo que viene de afuera. De afuera, algo se quiebra, algo se rompe. Algo pasa en tu energía. Se quiebra, se rompe la energía esa de dureza. Siento que vas a estar un tiempo más solitario, pero que luego se quiebra. Se quiebra algo energéticamente, ese tiempo de soledad. Y las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a verse más posibilidades de que conozcas gentes o tal vez de que algunas relaciones, algunos criterios que tú tenías sobre personas cambien y te arrimes a esas personas. Tal vez habías confundido un poco algunas cosas y algunas relaciones que podían ser muy buenas en tu vida. No necesariamente de pareja, amistad, de familia, lo que sea. O sea, las tenías en un criterio equivocado. Y eso ahora se rompe porque, ves, te aproxima un destino. Y al quebrarse ese criterio, al quebrarse esa energía de dureza, de no quererse entregar, de no querer estar encerrado y qué sé yo, se aproximan destinos hacia ti. Destinos que pueden ser personas para pareja o pueden ser bonitas relaciones con las cuales lleves a cabo cosas muy lindas en tu vida. Porque también en la lectura general, Aries, te salió algo muy lindo con un alma complemento que no era relación, pero era llevar a cabo algún proyecto que te va a favorecer muchísimo a ti y a la otra persona. Se potencian y crean algo, algo vía algo, como un proyecto, algo futuro que va a salir muy bien. Puede ser esto mismo. Que tú te abras, que se rompan esas cosas que hacían, que te mantenían alejado de determinadas personas y comience a darse unas lindas relaciones a futuro. Aquí la mente y el subconsciente. Tu mente igualmente se sigue cuestionando muchas cosas porque tú todavía mantienes un poco del miedo anterior a las relaciones. Sin embargo, en tu subconsciente quieres encontrar ese lugar, quieres ser libre, quieres poder sentir el amor como otras personas, tener ciertas vivencias, pero también tener un hogar firme, ser feliz, tu casa, tus cosas. También amas eso y eso también está latente en ti. Y mira el final, el final puro equilibrio, la templanza y la justicia. Tanto terrenal como emocionalmente llega a lo justo para ti. Tal vez tú no necesariamente tenga que ser relaciones de pareja, como dije, pero sí juntarte con personas con las que te vas a sentir muy bien y vas a crear cosas muy buenas y positivas para tu futuro. Vas a lograr tu estabilidad, tu hogar, tu lugar en el mundo, sentirte muy bien. ¿Por qué no? Tal vez compartir la vida con alguna amistad, con algún familiar o algo y que vas a lograr los objetivos que siempre quisiste, sintiéndote muy a gusto y muy afín. Bueno, mis queridos amigos, les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para su vida, amor, paz, muchísimas bendiciones y sean felices. Entonces, ojalá este momento de destaparse, de reunirse junto a las personas que hacen bien para su vida, llegue lo antes posible, porque la nueva era es compartida, es vida compartida, no solitaria. Es tener su lugar, ser independientes, pero a la vez compartir. Bueno, queridos amigos, bendiciones para todos y nos vemos en las próximas lecturas. Gracias. 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 Gracias.